Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre esta marcha contra la delincuencia y por la paz convocada para mañana. ¿Quiénes están detrás de eso? Bueno, está CONFIEB, está CAPECO, está la CGTP, la Sociedad Nacional de Industrias, a GAP, en fin, una serie de asociaciones y gremios que se han unido para protestar por esta ola de inseguridad que ya viene desbordada en nuestro país y que hay una preocupación genuina de parte de quienes hacen negocio y empresa. Entonces, para este tema ya estamos nosotros conectados con Jorge Zapata, el expresidente de la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Para empezar, el motivo de la marcha es por esta ola de violencia que estamos viviendo y que al parecer el gobierno no tiene claro las medidas que se deben de emplear para bajar los índices de criminalidad y de amenazas también a los negocios. Correcto. Nosotros hemos visto que la delincuencia está desbordada, el crimen organizado ha crecido sustancialmente en el país y salió esta idea de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, junto con CAPECO, que fuimos los primeros en promover esta marcha, y luego se han sumado otras agremiaciones empresariales como Sociedad Nacional de Industria, que fue la primera en sumarse con FIEP, AGAP, ADEX, etc. ¿Qué es lo que está pasando? Que vemos que necesitamos construir una estrategia para luchar contra la inseguridad ciudadana y contra la violencia, pero nosotros creemos que no solo es una tarea del Ejecutivo, tiene que estar involucrado el Congreso de la República para que dé normas adecuadas para combatir eficazmente al crimen organizado y a la delincuencia, tiene que estar involucrado el Poder Judicial, sin duda alguna, porque los fiscales y los jueces son los que finalmente llevan a la cárcel a esta gente, luego de un proceso bien llevado, tienen que estar involucrados los alcaldes también, que son los que están más directamente en contacto con la población y pueden recibir el sentir y palpar el grado de inseguridad que se está viviendo en sus propios distritos. Entonces, este es un llamado a la sensibilización, a la conciencia de los diferentes estamentos de gobierno para que empiecen a juntarse, por lo menos en este tema, ya que en otros no tienen mínimos acuerdos, para tratar una estrategia común y ver cómo combatir el crimen organizado y la delincuencia. Señor Zapata, quería preguntarle, por ejemplo, en su sector, ¿qué reportes ha logrado obtener de la criminalidad, de la delincuencia, de la ola de violencia que haya afectado directamente al sector? Miren, nuestro sector de la construcción hace tiempo que viene sufriendo los embates de la violencia y del crimen organizado. Bien, nosotros hemos reaccionado en su momento, hemos hecho las marchas correspondientes en ese momento contra la violencia en obra. Estamos expandiendo esto porque hemos visto que la violencia se ha trasladado y se ha multiplicado en muchos otros sectores. Pero en su momento nuestras marchas fueron recibidas por los ministros de turno, los ministros del interior con los que nos reunimos para acusar esta situación por la que veníamos atravesando. Se tomaron algunas medidas, por ejemplo, la formación de una división especial contra el crimen en obras civiles, una división que se llamaba DIBIAC, División de Protección de Obras Civiles. Luego esta fue desarticulada y lo último que hemos hecho es pedir a los ministros que nos incorporen en las mesas de trabajo contra el crimen organizado en la violencia en construcción civil. Porque nosotros somos los actores los que sufrimos directamente las extorsiones, las amenazas y todas estas partes de inseguridades que nos han sometido estos delincuentes y conocemos dónde operan, cómo operan. Entonces no es posible que no estemos en esa mesa de trabajo. Así que hacemos un llamado también al Ministerio del Interior para que nos invite a formar parte de esa mesa de trabajo. Muy bien. Y ustedes en algún momento como Capeco y otras instituciones que forman parte de este clamor para dar un mensaje contra la criminalidad y que las autoridades puedan escucharlos, ¿se han reunido con algunos ministerios? ¿Se han reunido quizá, han pedido reunión con el Premier? Porque son asociaciones que ya tienen tiempo en nuestro país, tienen años y una trayectoria. Y que si están alzando la voz, no es por gusto o porque simplemente se les da la gana, sino porque hay hechos reales que están amenazando la actividad económica. Sí, por supuesto. Nosotros nos hemos reunido, lamentablemente con el ministro actual, no nos hemos podido reunir, pero nos hemos reunido con sus asesores y les hemos manifestado esta preocupación. Yo creo que tenemos que todos sumarnos a una gran cruzada para que la seguridad ciudadana no sea lo dramática que está siendo hoy en día. El Ministerio del Interior tiene su tarea, pero yo creo que tienen que ellos articular políticas con los otros poderes del Estado. Por ejemplo, los alcaldes vienen proponiendo hace un tiempo que sus serenos usen armamento. ¿Por qué no articulan? ¿Por qué no conversan? ¿Por qué no se sientan en una mesa a ver cuál es la propuesta concreta? Probablemente haya que modificar leyes porque, como sabemos, en el Perú el monopolio de la fuerza lo tiene la Policía Nacional, pero si estas leyes determinan que un sereno, luego de un correcto, adecuado y prolongado entrenamiento podrían usar armas, podría ser una alternativa. Hay otros países donde el uso, la lucha contra la violencia y la delincuencia lo tiene la Policía Municipal, pero obviamente tenemos que cambiar la legislación y para eso tiene que intervenir el Congreso de la República. Entonces, eso es lo que pedimos, pedimos que articulen, que dialoguen, que conversen, que se sienten en una mesa a ver juntos cómo solucionar el problema. Muy bien, muchísimas gracias, señor Zapata, por estar con nosotros en Perú 21, en ese espacio, hablándonos sobre lo que se quiere a través de esta marcha convocada para el día de mañana. Finalmente, ¿dónde va a empezar esta marcha? Si sabe algunos detalles de los pormenores, a qué hora será la convocatoria y si también están abiertos a que otros gremios también puedan sumarse. Totalmente, invitamos a todos los gremios que se puedan sumar y a la ciudadanía en general a que se sume a esta gran cruzada. Y esto es lo primero que hacemos de una larga estrategia de sensibilización, no solo a las autoridades, sino a la población. A la población también le hacemos un llamado para que se unan, para que nos acompañen, para que juntos llamemos la atención de las autoridades. La marcha empieza en el campo de Marte a las 3 de la tarde. Y también invito, por supuesto, al periodismo, que es un actor importantísimo en el quehacer nacional, para que también nos apoye con sus mensajes y haga que los peruanos reaccionemos. Esta es una causa que solamente puede perjudicar a la delincuencia y al crimen organizado. A todos los demás peruanos de bien los va a favorecer. Entonces, todos los peruanos que quieren vivir en paz, que quieren vivir bien, que quieren vivir con tranquilidad, les hacemos un llamado a que se sume. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señor Zapata. Gracias a ustedes. Bien, era entonces Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco, que estaba con nosotros hablando y reaccionando sobre este tema. Y es que mañana empezará una marcha a las 3 de la tarde, donde se han reunido diferentes gremios, la Sociedad Nacional de Industria, AGAP, entre otras, la CGTP, para protestar contra la inseguridad y de alguna forma llamar la atención a las autoridades para que tomen medidas urgentes en este tema. Nosotros regresamos con más información.